Los internautas coreanos le han dado la espalda por completo a la actriz Kim Se-ron después de que Megacoffee afirmara que la actriz nunca trabajó para ellos. Anteriormente, Kim Se-ron enfrentó fuertes críticas después de que publicara fotos en su Instagram solo un día después del primer juicio por conducir bajo el efecto del alcohol. En las tres fotos que publicó el 10 de marzo, se le ve trabajando en un café mientras usa el uniforme de la cadena de cafés coreana Megacoffee. Los internautas dicen que, al parecer este era un intento de atraer al público, y también de respaldar sus afirmaciones de que había estado trabajando a tiempo parcial después del accidente. Durante el primer juicio por su accidente de tráfico en el que se reportó que la actriz conducía bajo el efecto del alcohol, el 9 de marzo, Kim Se-ron explicó al juez que ella es el principal sostén de su familia y que ha estado enfrentando dificultades financieras. Lamentablemente, los internautas coreanos no creen su excusa. Más aún porque se ha informado que Kim Se-ron había contratado a uno de los abogados más caros de Corea del Sur y continúa viviendo entre lujos. Después de sus afirmaciones desconcertantes en el primer juicio, la actriz publicó tres fotos que muestran que estaría trabajando en una de las tiendas de la cadena Megacoffee. Anteriormente, el 3 de noviembre, un youtuber subió un video hablando de los rumores de que la actriz trabajaba medio tiempo en un café, pero que ninguno de sus conocidos sabía dónde y en qué tipo de café estaba trabajando. El youtuber comentó que pensaba que era poco probable que fuera el caso. También se especuló que ella había estado trabajando a tiempo parcial para cubrir la gran cantidad de compensaciones y sanciones por publicidad que tenía que cubrir. Al día siguiente, 4 de noviembre, un representante de la agencia de Kim Se-ron, Gold Medalist, compartió, Kim Se-ron pasó algún tiempo trabajando medio tiempo en un café debido a sus dificultades financieras. Por otro lado, el 14 de marzo, el representante legal de la actriz dijo a Asia Economy, es cierto que Kim Se-ron está trabajando a tiempo parcial debido a dificultades financieras. Según los medios, su abogado dijo, la sanción por el accidente por conducir en estado de ebriedad ya es significativa, y la ha llevado a asumir muchas deudas. Los ingresos que ha obtenido hasta ahora se han gastado en su totalidad en el negocio de sus padres, y los gastos de manutención de su familia. El abogado enfatizó que Kim Se-ron prácticamente no tenía bienes en el momento del accidente y señaló, el vehículo que causó el accidente era su única propiedad. Explicaron. Dado que la actriz no tenía dinero, su agencia no tuvo más remedio que compensar a las víctimas, incluidos los comerciantes cercanos a la escena del accidente, con el depósito de seguridad de su propiedad alquilada, y que el monto de la compensación superó el depósito de seguridad, y el resto se liquidó inicialmente con el dinero de la agencia. Sin embargo, el día después de que se publicaron las fotos, Megacoffee dijo a los medios de comunicación que Kim Se-ron no había trabajado en ninguna de sus sucursales. Un representante de la compañía declaró, podemos confirmar que Kim Se-ron nunca trabajó como empleada oficial de medio tiempo en ninguna tienda del país. El dueño de la tienda del lugar en cuestión tiene un empleado de medio tiempo que resulta ser un amigo de Kim Se-ron. Sin embargo, el propietario ha dicho que la actriz nunca ha trabajado como empleada allí. Con la actual situación, todo indica que será muy difícil para la joven actriz alcanzar nuevamente el apoyo del público coreano para continuar su carrera. ¿Y tú qué opinas de esta situación? Nos vemos en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video, y suscribirte si quieres mantenerte informado con las últimas noticias del K-pop traídas a ti desde Corea.